Bienvenido, bienvenida a Online Virtual Education, estamos reunidos aquí desde París, es un gran día estar contigo en esta semana cuarenta y tres, hoy martes veintiséis de octubre, siendo nueve de la mañana en Latinoamérica, en algunas partes saludando Colombia, México, Latinoamérica y hasta París en esa semana de Online Virtual Education a nombre de Uvernia y nuestra red de distribuidores autorizados. Estoy sumamente orgulloso y sobre todo muy contento de estar reunido contigo de nuevo doctora doctor, de donde te encuentres, saludos y gracias por estar aquí con nosotros fieles y proponiendo temas diferentes. El día de hoy no depara a la tradición de innovar y de darle siempre a ti algo que te agregue valor y el día de hoy, desde cuando nos lo habían pedido, estamos reunidos para un tema que tiene que ver con la endocrinología y que tiene que ver con nosotros, pues todo justamente. Estamos hablando el día de hoy desde Francia con el profesor Chauvalier de los disruptores endócrinos y el compromiso de SBR respecto a eso. Recordemos que el doctor es endocrinólogo, dirige un departamento de endocrino y medicina reproductiva en NISA, ahí muy cerca del INCAS, perdón, de la MWC en Mónaco, donde seguramente vas o has estado, es profesor titular en la misma Universidad de NISA, en esa bellísima región, la Riviera Francesa, no solamente es profesor, es médico, pero también es investigador en cáncer, metabolismo, medio ambiente en el centro mediterráneo, que es un centro muy reconocido ahí de enfermedades tropicales y también de cancerología del INCERM, que es el CONACYT francés, y cuenta con más de 50 publicaciones en el tema IC, que te va a gustar el día de hoy. También tendremos con nosotros Sophie Sonsornian, quien es la capacitadora internacional de la marca SBR y quien nos dará una repasada de cómo la marca ha estado llegando a ser congruente con esa tendencia de justamente, no solamente ver la parte tópica, pero llegar al nivel de nanopartículas y su influencia posible, positiva o negativa sobre el organismo. Profesor Nicolás Chevalier, bienvenido, bienvenido. Nicolás Chevalier, bienvenido. A bordo. Doctora, doctor, nada más te falta picar ahí el botón de traducción que está en tu pantalla, por favor, velo abajo, dice interpretación, es un globito de la tierra, así que de inmediato puedes pasar al idioma español con la traducción de Fernando por parte de IPSE. Así que bienvenida, bienvenido. Estamos arrancando, profesor, bienvenido a este programa, gracias por estar. Bienvenido a este programa, profesor, muchas gracias. ¿Cómo está el profesor? ¿Cómo usted, profesor? Buenos días a todos y todas, muchas gracias por haberme invitado. Efectivamente, tenemos un desfase horario, ya estamos al final de nuestro día y ya estamos en el atardecer en Niza y bueno, ustedes están de mañana. Muchas gracias. Así que empezamos el día, les deseo lo mejor durante el día. Muchas gracias. ¿Puedes comenzar, profesor? Adelante, profesor. Podemos comenzar, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días, soy Nicolás Chevalier, soy endocrinólogo, profesor médico en Niza y ahora ya llevo 15 años trabajando en el departamento endocrinólogo. Entonces, del día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante para mí desde los años en los que empecé a trabajar. Tenemos aquí un interés reglamentario. Entonces, vamos a hablar de perturbadores endocrinos de manera que sea un cuento para niños, porque aquí tenemos a los malvados que tienen una mala fama, especialmente con las manzanas y que manzana tras manzana. Esta persona malvada, como podemos ver en los cuentos de Ada, progresivamente se apropia de nuestra alimentación, de nuestro ambiente y claramente vamos a tener una reflexión también colectiva sobre el impacto que tenemos en el ambiente. Vamos a comenzar dándoles un poco de historia sobre los descubrimientos de los perturbadores endocrinos. Vamos a explicar por qué es difícil estudiar el impacto de los perturbadores endocrinos en el día a día. Se acuerdan de estos datos también que podemos tener sobre los efectos a nuestra salud y vamos a enfocarnos también más fácilmente en el impacto dermatológico, ya que este es nuestro día a día. Es decir, la utilización de tópicos en la piel. Después, Sophie va a presentar el compromiso de SBR en este componente de perturbadores endocrinos. Entonces, ¿cuándo comenzó esto? Bueno, no como un cuento de Ada, sino como un premio Nobel de Química que se dio en 1948 a Paul Herman Müller por el descubrimiento de un revolucionador de la industria alimentaria y en el mundo de las enfermedades tropicales. Porque aquí hicimos un descubrimiento del DDT, que es un producto órgano clorado que se encarga de destruir los insectos nocivos y aumentar la producción de alimentos, especialmente en Estados Unidos. Y como en esta publicidad del Times, de finales de 1940, podemos ver aquí que la señora americana estaba representada como con muchísimo DDT para tener una vida clásica en ese tiempo y bien vivida. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que el DDT tenía efectos nocivos. Y Rachel Carson trabajó muchísimo en estos datos en la Universidad de Chicago, en donde reveló anomalías de reproducción en los pájaros y específicamente en las águilas, que tendrían la particularidad de contar con una fertilidad muy disminuida debido a que los huevos que ponían estaban vacíos y se rompían antes de que los huevos nacieran. Y entonces también reveló otras anomalías en otros pájaros en los grandes lagos. Y tenía la hipótesis de que esto estaba vinculado a la nube de insecticidas que podemos ver en esta imagen. que llevaba este avión, que trataba campos enteros, que de hecho viene en una película de Disney de aviones. Básicamente hacía la misma cosa. Trabajan todos después de estos productos químicos para poder ver cuál es el nivel de peligrosidad de estos productos. Entonces los pájaros no solamente se veían afectados, sino que había también cocodrilos, flora, panteras y otros animales que se veían afectados. Tenemos anomalías especialmente en el tracto reproductor con una baja de fertilidad que se ve documentada en la literatura. Sin embargo, muchas personalidades hicieron observaciones en animales. Y en el ámbito reproductivo de los animales en regiones extremadamente contaminadas, donde seguramente no se veían repercusiones para la salud humana en ese aumento. Sin embargo, las cosas han cambiado. Conocemos ahora mejor cuál es la naturaleza de estos contaminantes que son perturbadores endócrinos. Y aquí tenemos mil moléculas que se ven distribuidas en donde tenemos hormonas que prescribimos día con día, ya sea para métodos anticonceptivos orales, métodos hormonales de sustitución. También tenemos pesticidas e insecticidas como el EDT, que ya hablamos. Y los glifosatos también que ustedes conocen seguramente ya. También tenemos productos dermatológicos, cosmetológicos. Ya que una de las vías de penetración sigue siendo la piel en el ser humano. Tenemos plásticos como el aftalato, desechos industriales como el dioxino o el PCB. Y también tenemos todas las hormonas naturales y síntesis. También hormonas naturales que la soya. También tenemos hormonas naturales que aumentan los estrógenos. Tenemos la lavanda y también tenemos hormonas sintéticas como el bifenol A, porque este bifenol A se constituyó inicialmente para reemplazar los estrógenos en el ámbito quirúrgico. Entonces, les digo que tenemos cerca de mil moléculas en Europa que tienen una presencia y una actividad perturbadora en nuestro sistema endocrino que se puede acumular en el tejido adiposo, que vamos a hablar después. Y también es una fuente de contaminación interior. Y también tenemos otros que no se van a acumular, no se van a acumular y no se van a metabolizar tan grande. Ahí realmente hablamos del bifenol A y del pftalato. Entonces, una de las preguntas claves que nos preguntamos nosotros los profesionales son las dosis bajas, donde seguramente ya hablamos de que se evalúan las moléculas, de que no tenemos problemas con dosis más fuertes, pero ciertas publicaciones ya han reportado efectos tóxicos, incluso en dosis bajas. Entonces, efectivamente lo que aprendimos en farmacología o toxicología durante su carrera es este tipo de pendiente. Tenemos una exposición por pato en el individuo a una dosis y vamos a tener un efecto significativo que es exactamente la misma cosa con los medicamentos de prescripción diaria. En la mayor parte de los casos, los perturbadores van a seguir esta pendiente. No siguen toda esta pendiente, sino pues ya estaríamos todos envenenados desde hace varios decenios y seguramente ya muertos. El bifenol A o el pftalato van a dar curvas de respuestas a las dosis de este tipo. Tenemos todo tipo de respuestas en dosis débiles, en dosis fuertes y en medio, donde tenemos dosis clínicas que van a ser significativas o aquí que tenemos una curva invertida. Esta curva de respuesta a las dosis tiene un problema de evaluación porque no podemos predecir antes de la comercialización de un producto si va a ser tóxico o no. Y es por ello que ciertas moléculas se comercializaron y después se retiraron del mercado debido a los efectos disruptores como el stilveno, que vamos a hablar también después. Ahora, en este momento todo el sistema endócrino puede verse afectado por estas moléculas químicas del ambiente. Como les digo, los más conocidos en cuanto a las anomalías del aparato reproductor, bueno, en el hombre, ya sea una hipofertilidad, también anomalías del tracto genital, cáncer testicular y de próstata. En mujeres tenemos aspectos de pubertad precoz, cáncer de mama y más recientemente también tenemos patologías descubiertas de la tiroides, en particular cuadros de hipotiroidismo durante el embarazo que van a ser responsables de cuadros de autismo, de retardo de la maduración y de demencia y de otros trastornos. También tenemos otras hormonas que aparecen progresivamente aquí para las glándulas urrenales del cálcio, que no se ve presentado aquí en el páncreas, también para la diabetes y para la obesidad también, de lo cual también vamos a hablar posteriormente. Ahora, uno de los vectores clave de la contaminación no es lo que prescribimos o que utilizamos como tratamiento tópico en la piel, pero tenemos también factores de contaminación y de alimentación, especialmente en el agua que consumimos y en los alimentos que van a entrar en contacto con esta agua que van a ser el resultado del agua utilizada para el crecimiento de los alimentos junto con los pesticidas, todo lo cual va a ayudar al crecimiento de esto. El problema con el agua, bueno, le mencioné que la mayor parte de las moléculas se pueden acumular en el tejido adiposo, ya serán los dipófilos y progresivamente van a acumularse en toda la cadena alimentaria. Entonces, más alto vamos en la cadena alimentaria, la contaminación va a ser más importante, como se ve aquí en el águila que se va a comer al pescado contaminado. Entonces, aquí estamos encima de la águila, entonces vamos a tener una carga contaminante que será mucho más importante que lo que se ve en los alimentos o en los animales. Aquí el vector principal, como les mencioné, es la alimentación. En la alimentación tenemos alimentos, pero también tenemos los contenedores, todos los contenedores de plástico. Vamos a hablar de anomalías reproductivas, que es lo más representativo, especialmente los cánceres. Y también vamos a hablar de diabetes, obesidad tipo 2, cánceres hormonodependientes y de la limitación de la exposición, especialmente en el embarazo o en los jóvenes por vía cutánea, porque aquí tenemos que entender cuál es la importancia de la vía cutánea en la contaminación de estos componentes. Si hacemos, si hablamos de la fertilidad, bueno, aquí tenemos unas cuantas cifras en Francia. En cuanto a la baja de producción de espermatozoides en hombres, globalmente sabemos desde hace 30 años que el número de espermatozoides sigue disminuyendo. Y en esta gráfica tenemos aquí el escamogramo medio de los donadores de esperma en los bancos de donación de esperma franceses y las proyecciones que se ven en este cambio en el número de espermatozoides en los cinco años por venir. Y aquí tenemos la barra roja que representa y que es un umbral en el cual podemos concebir un niño sin tener que recurrir a la fecundación in vitro. Pero podemos ver aquí que para los equipos más pesimistas, los equipos franceses, que es una característica francesa, para darles un poco de humor en esta presentación, se sitúan el punto de parada de fertilidad francés aquí en 30 años con una recurrencia a la fecundación in vitro y también tenemos una programación de aquí a 100 años. Entonces, podemos ver cómo nos vamos a reproducir en las décadas por venir. Ahora, aquí tenemos impregnaciones en productos tóxicos, que es el resultado de esto. El más conocido es el dietil stilbestrol, DES, que se utilizó en los años 60 y 70 para prevenir los abortos espontáneos. Y aquí, después de 20 años, vimos que este estrógeno de síntesis daba malformaciones en los niños. Con hipospadias, una anomalía de la uretra, de posicionamiento de la uretra, criptostirismo, una anomalía testicular y también incluso cáncer testicular. También, más interesantemente, en los niños de estos hombres que se vieron expuestos en útero y en sus nietos que no estuvieron expuestos a estas moléculas tóxicas. Bueno, el riesgo es incluso más grande que lo que se observó en sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el efecto de estos productos tóxicos va a perdurar a través de las generaciones y entonces, de esta manera, podemos modificar el capital genético de la descendencia y de los datos de anomalía de reproducción, donde conviene limitar la exposición a las generaciones futuras de estas moléculas tóxicas. Ahora, las otras moléculas representativas de los perturbadores endocrinianos, el bisfenol A. El bisfenol A es un componente sintético que se fabricó hace casi 100 años en Rusia para tratar la menopausia quirúrgica y sabemos actualmente que la población mundial tiene una contaminación de más de 95% de bisfenol A y tenemos una dosis incluso en recién nacidos con unas cuantas horas de vida que ya tenían tasas de bisfenol A en su circulación sanguínea y que ya iba alcanzando la tasa de un adulto, lo cual habla de la urgencia para tratar esto. Estamos hablando de una población prospectiva en donde esta tasa de bisfenol A se ve correlacionado a la criptorquidismo, es decir, de trastornos testiculares en los niños, signos de repercusiones posibles. Bueno, ahora ya hablamos de niños. Probablemente esta es la patología más representativa. Sin embargo, también las mujeres se ven expuestas a los perturbadores endocrinos. Si tomamos el dietilstilbestrol, que es el más representativo, se reportó muy precozmente en la literatura de las anomalías uterinas y vaginales y también un gran riesgo de cáncer vaginal que de hecho permite, permitió que el dietilstilbestrol se pudiera dejar de comercializar antes de que hubiera efectos en los niños. También vimos una exposición a lo largo del tiempo. Se reportó en las mujeres una tasa de 30 a 40 por ciento de infertilidad y también un aumento del riesgo de cáncer de mama con un riesgo multiplicado de más de dos veces con un seguimiento de 35 a 40 años. Entonces, en formas extremadamente agresivas de cáncer. Además, el dietilstilbestrol tenemos otros productos que pueden llevar a cáncer de mama. Aquí tenemos un estudio más representativo. Es un estudio de California que siguió a más de 20 mil niños expuestos en los años 60 a contaminantes para los que teníamos dosis al momento de dar a luz. Aquí vemos un riesgo de cáncer de mama de estas pequeñas niñas a las que se les dio seguimiento. Podemos ver que este punto fue el más expuesto al DDT durante el embarazo. De hecho, son quienes tuvieron más riesgo de desarrollo de cáncer de mama a futuro. ¿Por qué? Porque el DDT tiene la estructura mimética del estrógeno y la mayor parte de las moléculas disponibles en el mercado tienen esta analogía con el estrógeno. Lo que explica que en una mujer los niños que van a ser prioritarios y que seguramente lo vieron. Bueno, son cuadros de pubertad precoz que ya tenemos más consultas por estas jovencitas de 7, 8, 9 años que ya comenzaron su pubertad. Y también encontramos una causa ambiental en este cuadro de pubertad precoz. Ahora, les voy a hablar de cosas menos conocidas respecto a las patologías reproductivas para ver algo un poco más de pandemia. No vamos a hablar de una pandemia de COVID, sino de diabetes y obesidad. Si hacemos una analogía entre la prevalencia de la diabetes en Estados Unidos, la curva roja y la de productos químicos en Estados Unidos, en los últimos 50 años, vemos aquí tenemos dos curvas que se pueden poner una junto con la otra. Y si tuviéramos una obesidad, también tendríamos una curva parecida. Claramente no tenemos relación causa-efecto en estas curvas, pero les voy a demostrar que tenemos datos epidemiológicos que nos demuestran que los productos químicos están claramente en el origen de estos casos de diabetes y obesidad. Ahora tenemos un estudio, un equipo que trabajó en Estados Unidos en cuanto a los disturbadores endócrinos en cuanto a diabetes y obesidad, que son bastante fáciles de utilizar para modo de comparación. Estos autores evaluaron que cerca de 40.000 casos de obesidad infantil en Europa, año con año, estaban vinculados a la exposición al bifenol A, que corresponde a un costo anual de salud de 1.5 millones de euros, más o menos lo mismo en dólares. Y respecto a diabetes de tipo 2 en los adultos, tenemos 30.000 casos vinculados a una exposición al DDT, lo que corresponde a cerca de 1.000 millones de euros en gastos de salud, lo cual es mucho porque si disminuimos nuestra exposición, vamos a ganar claramente en estos costos del sector salud que son importantísimos a nivel político. No es tan simple revelar estos datos epidemiológicos porque la diabetes le toma mucho tiempo aparecer y los únicos datos que tenemos a disposición son accidentes agudos de exposición en poblaciones. Los dos accidentes más conocidos fue una explosión en una fábrica en Italia que expuso a una población a la dioxina, lo cual es probablemente el caso más representativo. Y también la operación Ranch que se utilizó durante la guerra de Vietnam, donde los veteranos se vieron expuestos a la dioxina también y todos tuvieron un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Y de manera muy preocupante, estos riesgos se lleva principalmente en las mujeres más que en los hombres. Y existe también un tercer accidente en Taiwán, donde hubo una contaminación de dioxina y un mayor riesgo de diabetes de tipo 2 en mujeres. Además de estos accidentes agudos, tenemos muy pocos datos. Además de estas poblaciones muy, muy contaminadas y nos cuesta trabajo tener factores que fueran claros en estos estudios epidemiológicos. Y estos factores de confusión claramente presentan problemas, porque ya se los mencioné, tenemos exposiciones largas y lentas entre el momento del producto químico que va a estar presente y el momento de la aparición de la diabetes. Sin embargo, si vemos el cohorte de seguimiento nutricional, especialmente el de Estados Unidos, como el cohorte NHANS que se utilizó para el seguimiento de la población estadounidense, se demostró entre 2003 y 2008 que las mujeres estadounidenses que estaban en un estudio de bifenol A con las tasas más elevadas eran quienes iban a tener un mayor riesgo más importante de diabetes tipo 2. Entonces, vemos aquí en esta línea que les voy a enseñar, especialmente si comparamos las dos columnas, la de la izquierda y la de la derecha, podemos ver que el mayor riesgo se ve específicamente en las pacientes que no tuvieron cuadros de obesidad, lo que quiere decir que tenemos un mecanismo tóxico directo que es independiente del sobrepeso o de la obesidad. Ahora, tenemos también un mecanismo independiente. Sin embargo, tenemos que saber que podemos aumentar el tejido adiposo por exposición a los contaminantes ambientales y sabemos hacerlo in vitro a partir de una célula madre. Globalmente tenemos todas las moléculas que podemos diferenciar una célula madre entre preadipositos hasta el adiposito maduro que va a tener un aspecto hipertrófico, hiperplástico que podemos encontrar en cuadros de obesidad. Aquí podemos ver que encontramos el bifenol A o el dietistilbestrol y otros disruptores como la nicotina. También la encontramos en las células. Entonces, en el laboratorio trabajamos en este efecto de tejido adiposo. Este tejido adiposo, de hecho, tiene un efecto nocivo porque nos puede proteger en caso de exposición aguda accidental porque los contaminantes van a entrar en la gotícula lipídica para almacenarse e evitar que nos viéramos expuestos masivamente a una contaminación importante. Sin embargo, cuando pasemos esta etapa de contaminación aguda de manera progresiva, estos contaminantes van a salir del tejido adiposo, es decir, una liberación progresiva y esto va a ser responsable de una exposición crónica con dosis bajas que pueden ser tóxicos para ciertos compartimentos anatómicos. Y este lanzamiento se va a acelerar especialmente en la pérdida de peso después de ponernos a dieta o de una cirugía bariátrica. Sin embargo, cuando vamos a tener, vamos a dar leche a los niños de manera natural, vamos a tener también una liberación lenta y este es un mecanismo de desintoxicación que vamos a continuar. En el laboratorio hemos trabajado en el impacto de esta liberación de contaminantes en las células en cuadros de cánceres de próstata. Ya les mostré aquí a ciertos resultados. Cargamos los adipositos con contaminantes y tomamos el cultivo para exponer nuestras células de cáncer de próstata y vemos aquí una exposición a este medio condicionado y vamos a tener un aumento de la proliferación de células cancerosas y también podemos verlo en vivo en animales. Entonces, en este momento estamos finalizando nuestros datos para fines de publicación. Otra serie que pudimos revelar, además de los casos in vitro, bueno, fue en los pacientes obesos que fueron operados con un bypass gástrico por un cuadro de obesidad mórbida y buscábamos evaluar la cantidad de contaminantes que podían liberar después de esta intervención quirúrgica. Podemos ver aquí que hay ciertos contaminantes que no se liberaron, que van a almacenarse en el tejido adiposo de manera definitiva. En ese caso, los componentes perflorados y también tenemos los polibromados que van a liberarse progresivamente con la pérdida gradual y estimamos que esta liberación puede durar incluso más de un año, año y medio, incluso en ciertos pacientes. Y en ciertos pacientes, la tasa en sangre sobrepasa el valor tóxico autorizado por el sector industrial en cuanto a la contaminación de la población. Esto quiere decir que incluso en una intervención quirúrgica podemos contaminar el paciente. Entonces, es importante trabajar antes con antelación para limitar la contaminación al máximo. ¿Por qué es importante limitar esta contaminación? Que podemos inducir por una pérdida de peso que no podemos controlar. Porque durante el embarazo, la placenta funciona como un filtro que va a dejar pasar muchos contaminantes al feto y el feto no va a poder metabolizar estos contaminantes y entonces va a haber expuesto a dosis muy, muy tóxicas. David Barker ha trabajado mucho en la programación del desarrollo de enfermedades crónicas, diabetes. Entonces, entre ellas tenemos diabetes, cáncer y otras en la edad adulta. Y aquí tenemos dos ratones que se vieron expuestos en un caso durante el embarazo a nada, no se vio expuesto a nada y en el de la derecha se vio expuesto al distilveno durante el embarazo. Entonces, el componente que acabamos de revisar. Y entonces, estos ratones claramente no tienen el mismo peso, no necesitamos una báscula, pero seguían comiendo la misma cantidad de comida todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir? La exposición al distilveno durante el embarazo puede llegar a modificar el tejido adiposo y que va a hacer a este individuo más grande y más fácilmente más víctima en caso de un cambio de dieta. Aquí podemos ver la mesura en la cual vamos a vernos afectados durante el embarazo. Entonces, tenemos también contaminantes durante el embarazo que pueden llevar a diabetes o obesidad. Ya les hablé de este, el PFOS, que pueden provocar cuadros de diabetes verdaderos. Y también tenemos el DDT que acabamos de ver al inicio de mi presentación, que también puede dar, provocar cuadros de diabetes y modificar la repartición del tejido adiposo y su funcionamiento. Entonces, puede llevar a cuadros de obesidad en los pacientes que se pudieran ver expuestos en vivo. Sí, revisamos además de la obesidad y la diabetes tipo 2. Manuel lo mencionó en la introducción, hablando de nanopartículas y de contaminantes. No todo forma parte de los componentes químicos. Aquí tenemos un estudio bastante reciente que se llevó a cabo en Inglaterra respecto a la aparición de la diabetes de tipo 1 autoinmune. Podemos ver aquí que la prevalencia de la diabetes tipo 1 en Inglaterra llega a zonas extremadamente distintas. Y bueno, estos autores intentaron cuantificar el nivel de contaminación que podría existir en estas zonas con una presencia importante de diabetes de tipo 1. Revelaron que estos pacientes vivían en regiones donde existían muchísimas partículas finas derivados nitrados. Estos dos componentes que efectivamente se ven vinculados en ciertos estudios a la aparición de diabetes de tipo 1. Entonces, no se limita todo a los componentes químicos de nuestro ambiente directo. La contaminación también del ambiente forma parte. El ozono es un perturbador endocriniano. El gas de esquisto también que se utiliza muchísimo en Estados Unidos es una manera en la cual nos podemos contaminar por medio de una disrupción endocrina. Y bueno, actualmente en México hay un estudio que les concierne directamente que corresponde a la evaluación de una población que se vio contaminada. Por ciertos contaminantes, especialmente de manera accidental, las personas que están cerca de los pesticidas o de los cultivos masivos, donde se utilizan muchísimos pesticidas. Entonces, cuando comparamos el desarrollo neurológico de un niño de 4 y 5 años que no se vieron expuestos a contaminantes. Bueno, ellos pudieron hacer este dibujito que podemos empezar a hacer a edades tempranas y cuando se vieron expuestos a unas grandes cantidades de contaminantes en el embarazo, podemos ver que los personajes no tienen la misma forma, que son menos complejas con un nivel de desarrollo intelectual. Muy atrasado respecto a los niños de la misma edad, cuando revisamos el intermediario que podría explicar esto, seguramente es la tiroides de lo que ya hablamos anteriormente, que podría explicar estas anomalías. ¿Por qué? Pues porque la tiroides se ve afectada por parte de ciertos perturbadores endocrinos, especialmente en el talato y los órganos clorados, que forman parte de las estructuras de las hormonas naturales y que son muy parecidas. Aquí Jean-Baptiste y otros médicos en Francia trabajaron en esta noción de los disruptores tiroideos y ellos pudieron realizar un modelo de una mezcla de contaminantes que se encuentra de manera común en el líquido amniótico de las mujeres embarazadas. Utilizaron estos datos de un estudio que vimos anteriormente. Entonces, todas estas moléculas que vemos representadas aquí en mi diapositiva se encuentran de manera clásica en un líquido amniótico. También vieron expuestas ciertos renacuajos a esta mezcla tóxica y pudieron revelar también que estos renacuajos cuando se ven expuestos, como podemos ver aquí, estas larvas que tienen menos puntos rojos, tienen mucho menos neuronas. Entonces, tenemos un nivel de toxicidad directa en el desarrollo del sistema neurológico. Y como tenemos menos neuronas, la movilidad se va a ver alterada y vemos aquí que en las fuertes dosis, las larvas ya no se pueden mover y tenemos entonces un impacto bastante importante en de estos disruptores endócrinos en la función endócrina de estos renacuajos. Entonces, es algo que podemos ver también en nuestros niños expuestos. En esta última parte vamos a hablar de la piel y por qué es importante enfocarnos en la piel. La piel la hemos obligado como una vía de penetración de contaminantes y sin embargo, como endocrinólogos vamos a prescribir tratamientos hormonales, especialmente estrógenos o testosterona. Vamos a utilizar principalmente una vía cutánea, ya que ahí las hormonas van a atravesar fácilmente con un nivel de metabolización más débil. Entonces, si vemos qué pasa con el bifenol A, bueno, el bifenol A se utiliza en la industria de los plásticos y también para imprimir etiquetas, etiquetas térmicas que podemos ver en los supermercados cuando van pasando los productos, donde tenemos un artículo de impresión, por ejemplo, médico. Entonces, aquí podemos tener puntos que aparecen. El papel se ve calentado en una cámara técnica y esta cámara térmica va a romper el bifenol A y va a atraer el pigmento al bifenol A para que aparezca la letra o el número. Cuando vemos, ¿por qué es peligroso? Bueno, porque el bifenol A es una gran molécula que se encuentra aquí, que es estable en una temperatura ambiente. Sin embargo, si la calentamos, se va rompiendo, se va liberando y va a tomar esta forma que se parece a un estrógeno de síntesis. Ya les ilustré que en un contenedor de plástico, bueno, esto lo utilizamos todo mundo, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Y vemos aquí un antes y después donde el contenedor, cuando lo compramos y cuando utilizamos una salsa de tomate y que hemos calentado el contenedor en el microondas, este color empieza a aparecer en el plástico. Si el color permanece y resiste al lavado de trastes, bueno, es porque el material de plástico está hecho de bifenol A. Entonces, cuando se calentó el plástico, el bifenol A se rompió y el pigmento, el tomate entraron al plástico, como aquí lo vemos en la impresión térmica. Entonces, se coloreó de rojo. Entonces, cuando el plástico se vuelve a enfriar, el bifenol A se volvió a formar, se resolubilizó y entonces vamos a tener este color que se encuentra atrapado durante semanas y meses. Pero que en nuestra alimentación, pues, el bifenol A va a verse como un contaminante por medio de estas moléculas. Y ahora si vemos qué pasa en la piel, esto lo demostró por medio de datos de fármacos cinéticos. Cuando vamos a tocar un ticket de impresión térmico que se acaba de calentar con bifenol A, de manera progresiva, el bifenol A penetró en el interior de la piel en un minuto para llegar a concentraciones circulatorias que son bastante clásicas, lo que podemos encontrar en la población general. Y después, cuando las manos se mojan, la barrera cutánea se altera. Y vemos que el bifenol A va a penetrar mucho más rápidamente respecto a la gráfica de las manos secas. Vemos aquí que las concentraciones son muy, muy diferentes, incluso 100 veces más elevadas y que van a perdurar durante mucho más tiempo. Van a tener la misma reacción si tienen un pliegue o si metieron algo, si pusieron algo en sus manos antes de tocar la impresión térmica. Por ejemplo, actualmente las soluciones, el gel sanitizante de las manos va a ser una fuente de penetración importante, el bifenol A. Entonces, regresando a la peligrosidad del embarazo. Durante el embarazo, muy seguido las mujeres van a utilizar muchísimos productos cosméticos, particularmente para evitar anomalías cutáneas, las estrellas que van a aparecer en el vientre o en las piernas, en los muslos, van a utilizar muchísimos productos cosmetológicos. En Francia se han responsabilizado y piden las mujeres francesas productos que no tengan actividad perturbadora endócrina, porque en la literatura tenemos datos que nos demuestran accidentes agudos. Tenemos agudos con dioxina, como lo que se produjo en esa fábrica en Italia, con este cuadro de acné muy destructor que es irreversible. Y aquí también tenemos una contaminación cutánea con arsénico. El arsénico es un pigmento que se utiliza en la industria textil para estabilizar el color de la ropa, especialmente el color verde, verde fuerte o negro. Entonces, cuando tenemos rastros en nuestra piel, cuando nos ponemos un pantalón después de habernoslo dejado unas horas, bueno, vamos a tener arsénico en la piel. Aquí tenemos lesiones en dosis fuertes, pero bueno, tenemos un también poco arsénico que va a ir penetrando poco a poco al momento de poner los pantalones. Aquí tenemos otras moléculas poco conocidas que son filtros solares, los benzofenón, las benzofenonas, que son importantes en el efecto estrogénico y que se ve contrabalanceado porque su utilización es corta, aunque va a provocar problemas para el ambiente, especialmente para el ecosistema marino y el agua de mar. Hemos hablado también de la misma, de la misma forma de derivados de Canfor y de efectos miméticos de progesterona y otros derivados como los derivados de cinamato que van a tener una acción mucha más precoz en la perturbación tiroidiana. Bueno, ¿qué vamos a hacer contra todas estas moléculas? ¿Es que nos tenemos que alejar de la civilización? Bueno, no. Una de las respuestas es limpiar la alimentación, quitar todos los plásticos inútiles y comer de manera saludable, de manera orgánica. Tenemos aquí un estudio de Le Monde donde vemos que los pacientes que cambiaron sus moléculas por moléculas orgánicas, bueno, disminuyen su nivel de cáncer. ¿Por qué? Porque sabemos que en la mayor parte de los alimentos tenemos residuos de pesticidas a pesar de los métodos de mejora de la recolección de desechos. También tenemos otros, otras herramientas a disposición de los profesionales. Tenemos plaquetas que están destinadas para las familias para de esta manera limitar la contaminación. También tenemos algunos índices en la utilización de plásticos y cómo ir seleccionando nuestras botellas y contenedores y también sitios web que permiten enlistar todas las fuentes de contaminación que no podríamos pensar y cómo limitar nuestra exposición en nuestro día a día. Y ahora para concluir, yo diría que vivimos en un mundo contaminante, contaminado evidentemente, y que este mundo contaminado viene con un precio por pagar y que de hecho esto nos permitió con el avance de la humanidad aumentar nuestra esperanza de vida. Pero ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo? Esto es una pregunta. Y finalmente, ¿las consecuencias de los contaminantes son necesarias? O sea, ¿como precio a pagar? Tenemos que poder reflexionar sobre la salud ambiental, como le llamamos, y no solamente sobre la salud individual y humana. Actualmente pienso que debemos tener un sistema de protegernos para protegernos nosotros, a nuestros hijos y nietos, a las siguientes generaciones y que la tierra sea lo más limpia posible. Muchísimas gracias por su atención y tengo aquí una imagen en blanco y negro de nuestras sillas en Isras, que es una provincia inglesa, son sillas azules. Profesor Chevalier, ha sido todo un placer, incluso si el tema es de índole grave, lo ha hecho de manera pedagógica, que hemos tomado muchísima conciencia. Vamos a permanecer conectados. En un momento vamos a regresar con las preguntas y respuestas. De presentación del compromiso de la marca SBR y preparen sus preguntas, por favor. Son cinco minutos ahorita con Sophie Sansón, que es la encargada internacional de la capacitación de la marca SBR. Profesor Chevalier se queda a su disposición. Pongan en el chat sus preguntas, dudas, porque estoy seguro que en su práctica hay mucho de qué hablar, de qué decir, de qué aprender y de forma comunica entre especialistas poder aprender y nutrirnos mutuamente sobre un tema que nos toca a todos, como personas, como médicos y como pacientes. Muchas gracias, Sophie. Bienvenida. Veamos el compromiso de la marca SBR a ese respecto, porque la responsabilidad del doctor y la responsabilidad de las marcas va de la mano y queremos decirles que SBR desde muchos años ha estado preocupada por eso y sé que aquí Sophie nos va a aclarar en qué y hasta dónde va la marca. Gracias, Sophie. Bienvenida. Buenos días, Emanuel. Gracias, profesor Chevalier. Soy Sophie, capacitadora del laboratorio SBR. Les voy a hablar un poquito, unos cuantos minutos sobre los compromisos del laboratorio, especialmente en cuanto a los perturbadores endócrinos. Antes de hablar más en detalle, me gustaría recordarles que los productos se elaboran con cuatro compromisos, es decir, productos eficaces, productos limpios, con texturas agradables y transparencia al consumidor y con las personas que utilizan nuestros productos. Nuestro primer compromiso es ser una marca eficaz en nuestra creación dermatológica con ingredientes dermatológicos que crean farmacéuticos con productos con activos dermatológicos garantizados para la mayor eficacia. Para garantizar la eficacia, vamos a co-crear nuestros productos con unos expertos dermatólogos y científicos. Claramente, esto lleva estudios clínicos de índole dermatológicos. Nuestro siguiente compromiso de la marca es que seamos una marca limpia en tres niveles. Vamos a tener fórmulas que sean limpias en por ciento. Las fórmulas son estrictas en su elaboración sin ingredientes controvertidos y con fórmulas con ingredientes no controvertidos. También tenemos poblaciones frágiles, es decir, niños, adolescentes, embarazadas. Entonces, vamos a extender nuestro compromiso para garantizar productos sin mecanismos estrogénicos o de testosterona gracias a pruebas de laboratorio en especializados en perturbadores endocrinianos. Como ya lo dijo el profesor Chevalier, la ciencia sigue trabajando y vemos también mucho avance y es por ello que nosotros también podemos hacer algo más. Vamos a ir agregando nuestro granito de arena. Vamos a continuar mejorando nuestra fórmula para garantizar que los nuevos consumidores tengan productos seguros para comenzar. Vamos a hacer una evaluación de materia prima que utilizamos para evitar los ingredientes que puedan ser perturbadores endocrinos o que se vean controvertidos actualmente. Antes de saber si la fórmula tiene perturbadores endocrinos en el organismo, vamos a probar nuestros productos con su embalaje definitivo, lo cual es importante. Eso se hace por laboratorios independientes especializados en perturbadores endocrinos desde más de hace 10 años. También colaboramos con ellos para que nos ayuden a comprender los mecanismos de perturbación endocrinas y cómo poder respetar el organismo. Entonces, esto nos ha llevado actualmente a los mecanismos endocrinos de mujeres, de hombres y tiroideos. Tenemos que ir más allá. Trabajamos con un comité de expertos dedicados a la perturbación endocrina, donde trabaja el profesor Chevalier para mejorar nuestro desempeño en esta materia. Y finalmente, nuestro compromiso es de ser una marca limpia en nuestro embalaje. Trabajamos en una reducción de nuestro consumo de plástico de manera responsable de reducción de papel. Vamos a retirar los plásticos exteriores, vamos a utilizar menos plástico en los contenedores y en la medida de lo posible reciclados para ser más responsables y poder reutilizar nuestros plásticos. Y también en esta tarea vamos a crear un programa de reducción de presencia de plásticos en océanos y en medio, en el mediano plazo vamos a recuperar estos plásticos, reciclarlos para nuestros embalajes. También en la fórmula tenemos fórmulas que sean más biodegradables, especialmente en el cuidado del sol y en nuestras fórmulas tópicos de protección solar. Y finalmente pensamos que tenemos, tenemos que tener productos que sean agradables para la piel, entonces vamos a proponer texturas galénicas que sean muy agradables de utilizar para los sentidos. Y finalmente, nuestro último compromiso es ser transparentes en nuestra conversación de manera auténtica día con día con nuestros consumidores. Vamos a ir compartiendo fácilmente todos nuestros descubrimientos de investigación, vamos a ir informando a los consumidores sobre los ingredientes de los productos en nuestro día a día. Entonces, con esto terminamos nuestros compromisos de SBR. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, es muy difícil y el profesional médico no está convencido de este interés de la salud ambiental, ya que en una consulta, bueno, tenemos nuestras metas, ¿no? Como profesionales de la salud. Y lo importante aquí es tener los resultados, ¿no? Más que pensar sobre qué va a pasar dentro de 15, 20 o 30 años. Nosotros tuvimos, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimo con parejas jóvenes en edad de procrear y es cierto que en ese momento es ideal para poderles hablar de las preocupaciones y de las atenciones a su consumo sobre los productos plásticos de manera general o de productos cosmetológicos, aunque no sea todo. Y bueno, las ponemos en la sala de espera, ponemos pósteres que hablan de perturbadores endócrinos para poder reflexionar y al momento de la consulta que ellas puedan preguntar que seamos proactivos y que no perdamos tampoco de vista nuestros objetivos de consulta. Es una cuestión de la divulgación del conocimiento. También otra pregunta de México. En un examen clínico, ¿qué pruebas puede hacer un médico para tener los marcadores reveladores de un comienzo de un problema de perturbadores? Como especialistas, ¿qué tipo de diagnóstico clínico podemos utilizar para este efecto? Bueno, aquí la base es las preguntas. Hay que ser muy duros con las preguntas hablando sobre el consumo de los productos en la casa, especialmente en los productos de limpieza que normalmente no hablamos. Tenemos también otros productos que son menos evidentes de encontrar y especialmente todo lo que está en su ambiente directo. Es decir, si están junto a una fábrica, junto a su casa y además de este cuestionario, no tenemos medios para tener una rutina de perturbadores endócrinos, ya que el costo en Europa de... No se toma por parte del seguro médico, al menos en Europa. No son costos que se vean reflejados en la protección normal. Ahora, respecto a la protección solar, los filtros tienen un efecto disruptor endócrino, particularmente respecto a otros tratamientos tópicos. Sí, van a ser perturbadores endócrinos. Les quería mostrar porque hay un contenido rico de estrógenos de síntesis. Sin embargo, el periodo de... De ingreso y junto con el consumo y la repetición de la protección solar va a ser un factor importante para poder ver los efectos no deseados estrógenos. Sin embargo, tenemos un problema en el ecosistema. ¿Por qué? Porque el tópico solar va a ir al agua y va a ir esparciéndose en el agua y va a ir cambiando el ecosistema marino. Entonces, hay ciertas zonas donde se prohíbe ingresar al agua con cremas solares. Creo que hay una zona en México donde sí está absolutamente prohibido ingresar al agua con cremas solares por estos motivos. Sí, el único autorizado es el que tiene una especificación detallada con productos no tóxicos que hayan sido ya comprobados, no evaluados en animales y evaluados en partículas marinas y que permitan. Sí, es una zona donde nosotros habitamos, se llama Xelhar. Tenemos playas muy bonitas. No tenemos siglas azules, pero tenemos también colores muy bonitos en esta zona tan famosa del Caribe mexicano. Una última pregunta, profesor. No vamos a abusar de su tiempo. Actualmente usted es precursor endocrinólogo porque ve moléculas y consecuencias en el sistema hormonal reproductor y de otros órganos sobre los cuales los dermatólogos y cirujanos prácticos no han previsto. ¿Qué lectura o documentación sugiere o publicación que fueran interesantes para poder ir avanzando en este tema? Y este enriquecimiento del profesional porque somos como evangelizadores de esto. Bueno, para los que les interesa, el libro de Teo Colborno, que se llama La Primavera, nuestro futuro robado, con un prefacio de Algor en su última edición, que va a ver la importancia del medio ambiente y de su protección más allá de nuestro combate en el sector de salud para cada individuo. Muy bien, vamos a ponerlo en el comentario, nada más la referencia. Profesor Chevalier, para ir un poco más allá de ustedes, doctoras y doctores, en su responsabilidad como evangelizadores, como responsables por predicar la buena palabra en sus templos de la belleza, que son sus clínicas. Muchísimas gracias, profesor Chevalier. Profesor Chevalier, después de una hora, le agradecemos, lo felicitamos y le deseamos una buena continuación. Bueno, nosotros estamos en los mares, que tenemos mares, el mar es algo que tenemos en común, usted tiene el Mediterráneo, nosotros tenemos el Caribe, así que le agradecemos muchísimo su divulgación y su didáctica, que seguramente nos llamará a otras conversaciones y otros foros de intercambio con nuestros colegas mexicanos, mexicanas y en Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y les deseo un buen día en México. Muchas gracias, en México, Colombia, América Latina, gracias, profesor Chevalier. En dos horas habrá otro ahorita en una, solamente el microbioma y enfermedad inflamatoria será otro tema. Este, en una hora exactamente el día de hoy, es una semana muy llena, mañana estaremos en vivo desde España y México con la dermatóloga Ingrid López-Guerque y el doctor Javier Beutz para un tema de inyecciones con cánulas y microcánulas. Será mañana a la una de la tarde, al mediodía, no te lo pierdes y semana que entra, que será la semana cuarenta y cuatro, hablaremos de VPH, un tema ginecológico que tiene que ver mucho con la dermatología, con sus consecuencias y con una ginecóloga que nos explicará las bases del VPH y su abordaje será el cuatro de noviembre a las ocho. Seguimos en el programa Online Virtual Education a nombre de Overnia y nuestros distribuidores autorizados, asesores comerciales de todo el país, doctora, doctor, les queremos agradecer, síguenos en Overnia Oficial en el canal de YouTube, síguenos en el canal de Spotify, en el canal de Facebook y estaremos en Instagram conectados, conectadas siempre a un paso de ti. Vean la repetición, si te lo perdiste el día de hoy, vale la pena volver a ver el profesor Chevalier de Pinis, Francia, con ese gran tema de los perturbadores, de los disruptores endocrinianos y Sophie Sansón explicándonos el compromiso de la Fundación Cresc para los océanos de SDR, las Artigüe y Filmet del grupo Cresc que representa Overnia en México y en algunos otros países muy pronto. Les mandamos un fuerte abrazo a ustedes, gracias a Fernando el traductor, gracias a ti, doctora, doctor, siempre es un gusto, un placer, un regocijo para el alma, el oído y para el pensamiento, ir más allá, la mía extra de nuestra práctica y de reflexionar, es nuestra obligación como médicos, como empresarios y como socios comerciales de proveer siempre el conocimiento para en base a eso decidir qué medicina y qué futuro queremos para nuestra planeta y nuestros descendientes. Muchísimas gracias. Saludos a ti, doctora, doctor, profesor. Espero que se encuentren muy pronto en un congreso en el sudeste. Esperamos verlo pronto en París o en México en otro congreso. Quién sabe, seguramente podríamos invitarlo para hablar de diabetes porque nosotros tenemos el segundo lugar en diabetes y que espero que México y América Latina van a el continente americano en general. Son grandes consumidores y clientes para este tema. Así que tenemos necesidad de seguir trabajando con Europa. Así que muchas gracias y buen día. A todo el equipo de CBR, nos vemos en una hora con otro tema y otro ponente desde Francia. Merci a vous. A très bientôt, profesor. Gracias a todos y a todas. Saludos, Carlos. Saludos a IPSE y a todos los que hacen este programa posible. Saludos, Claudia, de CBR a cargo de la marca en México. Nos vemos pronto. Saludos. Bye-bye. Gracias.